¡Suscríbete! Con esas palabras demuestras tener mucho más coraje del que yo he tenido jamás. ¿Estás convencido de querer regresar a la casona? No creas que Ardón de Sos devolverá ese lugar. Pero mi madre debe estar informada del secuestro de Martín. Ojalá por una vez utilice sus malas artes para ayudarnos a recuperarlo. Ojalá. ¿Es que no crees que vaya a hacerlo? Estoy segura de ello. Nunca dudé del amor que siente por su nieto. Pero me siente un fracasado teniendo que regresar buscando su auxilio. Me atormenta no haber sido capaz de proteger a mi hijo. ¿Qué tipo de padre soy? El más noble y el más valiente de todos, Tristan. ¿Cuánto antes marche, antes pondré a los hombres tras la pista de Carlos? Manténme informada de cualquier cosa por pequeña que sea. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias!